¡Hostia, otra vez! ¡El enano de los cojones! ¡No, no me pate! ¡Es una almorrana aragonesca! Perdona, hay un poco de... Perdona, María Jesús. De nada, Pedro. Es una almorrana aragonesca. Que se dedica a hacer sus labores. Bueno, profesora. Bueno, en las labores de esta mujer... ¿Quién es? Pues la admiración hacia el marido. ¿Quién es? Por favor. Es muy fácil. ¿Quién es? La admiración hacia el marido. Pues la mujer de Felipe González. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! Hola, Rafaela, Rafaela, Rafaela. Sí, sí, un momento. Te oigo ahora. Un abrazo para ti. ¡Ah, gracias! ¡A mí qué, a mí qué, a mí qué! ¡Gracias! ¡Y no es por qué! ¡Y otro para Pedro! ¡Ah! 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 ¡Oye, Rafaela! ¡Dime! ¡Otro para mis padres, María Jesús y José Domingo! ¡Bueno, todos unidos! ¡Ten ese abrazo! ¡Eres genial! ¡Gracias! ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Bueno, tú has perdido toda la energía... ¿Ya me tengo que ir, ¿verdad? ¡No, no, ir no! ¡Tiene...